Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Alex y este es su canal Alex Boyfax y les quiero compartir importantes noticias de parte de Dego ya que se está asociando con Binance Smart Chain y bueno anteriormente estuve compartiendo este aero pero estaba asociado con Ethereum para poder reclamar estos NFT de Ethereum nosotros necesitábamos una gran cantidad de dinero para poder cubrir esa comisión y bueno era un poco difícil de poder realizarlo anteriormente también estuvimos ganando el token NFT que se trataba del tercer aniversario de Binance que es este Binance NFT IROP donde varios lo tenemos el NFT dentro de nuestra billetera de Trust Wallet y bueno para este nuevo IROP en el cual nosotros podemos ganar necesitamos utilizar Metamask pero que esté conectado con Binance Smart Chain como compartí en este video paso por paso como lo realizábamos con Trust Wallet actualmente NFT a lo que pude verificar solamente lo podemos realizar desde el computador con Metamask entonces para poder participar de este IROP ya estuve compartiendo información dentro del canal de anuncios y bueno para poder participar de este IROP acá nos daban las condiciones para poder participar están repartiendo 15 mil PIC como nos indican en la parte de acá donde reclamamos NFT y bueno para poder participar de este IROP lo que tenemos que hacer es primero conectar nuestro Metamask a Binance Smart Chain y les voy a enseñar cómo lo vamos a realizar tenemos que entrar a nuestro Metamask primeramente y también les voy a estar dejando esta información para que lo podamos conectar en la descripción del video y también en los comentarios entonces una vez que estemos dentro de Metamask originalmente siempre lo tenemos en la red de Ethereum y tenemos que añadir una nueva red para eso tenemos que seleccionar RPC personalizado y dentro de la parte de RPC personalizado tenemos que introducir esta información primero acá tenemos nombre de la red Network Name y tenemos que ingresar esto de acá después URL tenemos que ingresar a este link después ID Chain tenemos que ingresar 56 como lo tenemos ahí el símbolo BNB y por último URL del explorador de bloques tenemos que ingresar esto en el último espacio de acá de acuerdo una vez que ingresemos todos esos datos vamos a darle clic a guardar y una vez que lo guardemos vamos a tener la nueva red que es esta de acá BSC Mining y bueno como pueden ver yo estuve fondeando estuve mandando como 0.03 BNB que equivale a menos de un dólar como 90 centavos y esto lo tenemos que fondear para poder recibir este NFT el día de mañana ya que estuvieron compartiendo en su grupo dentro de Tego del canal de anuncios esta información donde para poder participar acá nos daban todas las condiciones cómo podemos participar y este proyecto parece bastante bueno ya que está asociando mucho las DeFi y las NFT entonces una vez que lo tengamos acá tenemos que fondearlo entonces para poder fondear nuestra cuenta tenemos que copiar esta dirección al portapapeles y podemos mandar tokens desde Binance o también desde TruthWallet en caso de que ya hayamos utilizado BSC y bueno en este video de acá, este el penúltimo estaba indicando información sobre cómo podemos mandar tokens BNB por la dirección Binance Smart Chain no es más que una red en la cual podemos mandar tokens como tenemos acá entonces en este video indicaba que para poder mandar BNB necesitamos mandar mediante esta segunda opción la red BEP BSC entonces acá vamos a ingresar la dirección y acá vamos a ingresar el monto con el cual podemos mandar y fondear nuestra cuenta bueno en este video yo mandaba de Binance a TruthWallet y dentro de TruthWallet yo hice el envío de los tokens como pueden ver en la parte de acá vamos a entrar a los mensajes guardados para poder mostrarles esto de acá entonces yo estuve mandando mediante Binance Smart Chain le di clic a enviar y acá ingresé la dirección para poder mandar estos tokens acá mandé como 0.03 BNB ya que no se necesita mucha comisión como Ethereum y fueron como menos de 90 centavos y como pueden ver acá me cobraron apenas un centavo de comisión y es un poco menos entonces vamos a volver a la parte de acá entonces una vez que les fondee acá les va a llegar en menos de 10 minutos estos tokens a mí me llegó como en 3 minutos y vamos a tener esto disponible entonces una vez que tengamos estos tokens disponibles tenemos que entrar a esta página bsc.dego.binance entonces eso también les voy a estar dejando el link en la descripción del video y también en los comentarios y tenemos que entrar a la parte de Gego entonces vamos a buscar la opción de Gego primeramente tenemos que conectar nuestra wallet entonces acá le vamos a dar clic a Change y acá tenemos que conectarlo con Metamask para que nos aparezca esa opción de Gego entonces acá tenemos la opción de Gego y tenemos que entrar vamos a seleccionar ahí y acá tenemos que darle clic a To Receive para recibir y acá ya tenemos este mensaje entonces tenemos que realizar solamente estas tareas para poder recibir este token NFT y la distribución nos indicaban en la parte de acá esto lo voy a copiar vamos a irnos al canal y lo vamos a copiar este mensaje acá nos indican que no es necesario que los usuarios reclamen los PICs lanzados hoy y acá también nos mandan este mensaje donde nos indican que vamos a poder reclamar los tokens NFT el día 15 es decir mañana a esta hora 1pm de UTC entonces mañana vayan a reclamar estos tokens una vez que realicen todas estas tareas y tenemos que tener BNB que les indicaba cómo podemos fondear nuestra cuenta de Binance Smart Chain dentro de Metamask para el gas en su dirección cosa que no va a ser más de un dólar solamente va a ser algunos centavos ¿de acuerdo? entonces esa es toda la información que les quería compartir si les gustó el video no se olviden de regalarme un like y que tengan un excelente día nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!